Es un grupo de vecinos de nuestra ciudad que obviamente ha formado este equipo de trabajo y que tienen distintas alternativas y en esta ocasión ellos van a presentar lo que es el concurso Dulce Varadero. Como cada localidad tiene, para ponerlos en tema, sabemos que cada localidad tiene algún plato típico, alguna bebida autóctona y en este caso lo que se busca es que Varadero tenga justamente su postre. Por eso está con nosotros Sandra, que es miembro del grupo, y el director de turismo Germán Betovali. Los dos, buen día, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes por recibirnos y sí, bien, como dijiste... A mí no me gustan las comparaciones, pero el otro día le decía a Miguel, digo, bueno, San Pedro tiene la ensaimada, ¿por qué nosotros no tenemos nada? Algo que siempre decimos lo mismo, esto salió así, ¿viste? Un plato que nos represente, más allá de... Que en su momento tuvimos el postre Emiliano, ¿se acuerdan? Que se puede volver a remontar, ¿no? ¿Por qué no? Sí, después, bueno, por esas cosas de la vida se diluyó y, bueno, ya lo veníamos hablando con Varadero Emprende, ya desde el año pasado, estábamos hablando del tema de instalar un plato típico dentro de la gastronomía local, y ellos se acercaron con la propuesta y dicen, si hacemos un concurso, hacemos un concurso de un plato típico, bueno, finalmente en la charla deriva a un postre. Así que la idea surge de hacer un postre que nos represente gastronómicamente a lo que es Varadero. Armamos las bases en conjunto, Varadero Emprende con la municipalidad, y, bueno, acá estamos viendo cómo va a salir esto, creemos que va a salir muy bien. Ya tenemos mucha gente que está preguntando por las bases, por la inscripción, así que estamos promocionando nosotros en los medios para que más gente vaya a inscribirse. ¿Cómo es el tema de las bases? Empecemos por eso. Y las bases empiezan a anotarse, digamos, a partir de los 18 años para arriba. Para arriba, ajá. Límite de edad. Después, sí es importante el postre que presentás, es decir, cómo lo hiciste, qué ingredientes usaste, ¿por qué? Porque para que vos lo puedas dejar en el municipio y que cualquiera que quiera hacer ese postre lo pueda hacer. Digamos, más allá de que vos seas el ganador, pueda seguir cualquier familia a seguir haciéndolo como lo hace la ensaimada, digamos, que son muchos. Condiciones no hay, simplemente voluntad, ganas, buen gusto, decir el postre lo hago porque lo hacía mi abuela, porque uso estas cosas que me recuerda. Hacer una historia también, que también lleve a Varadero. Si se puede usar ingredientes de las zonas, también está bueno. Digamos, que participe la familia, sabiendo que va a quedar para siempre o por muchos años. ¿Y la condición es, por ejemplo, que sea un postre exclusivo? Que se pueda trasladar. La base, digamos, si la base es un helado, no lo vas a poder llevar. Claro. Pero algo que lo puedas trasladar. Que la gente, digamos, venga y se lleve en una presentación determinada, diga, bueno, voy a adquirir, qué sé yo, no sé, el alfajor Barrancas del Varadero, por darle un nombre, ¿no? Y que pueda llevar el recuerdito a la familia cuando visitas. Sí, un poco es la idea esa, que lo pueda degustar en cualquier local gastronómico acá de Varadero y que también lo pueda llevar como un regalo, como un souvenir hacia su localidad. O sea, lo han ampliado, digo, porque han convocado entonces, evidentemente, a los comercios. Después se va a convocar para que lo puedan vender y demás. Además, se convoca a todas las personas, a cualquier persona que quiera venir a participar del concurso. La idea es que el plato ganador, el postre ganador, sea un patrimonio cultural varaderense. Entonces, que lo pueda hacer cualquier habitante de Varadero y que lo pueda comercializar también. Entonces, lo vas a comercializar vos, lo voy a comercializar yo, lo voy a comercializar Sandra. Más allá de que, obviamente, no todos van a tener el mismo sabor. Porque cada uno tiene su propia mano para la cocina. Todas las ensayimadas no son iguales. Bueno, acá va a pasar lo mismo, pero la idea es que tengamos un plato que nos represente a Varadero. Y, como decía Sandra, la idea es que la persona, cuando presenta el plato, nos presente la historia. Porque también está bueno conocer la historia, el por qué. ¿Por qué este postre? Porque lo hacía mi abuela, porque lo hacía mi tía, porque es de la familia, lo venimos haciendo de generación en generación, porque me recuerda a la infancia. Entonces, la historia del postre creemos que es muy importante. La condición, si es que sea un plato dulce. Claro, sí, sí. Que sea un plato dulce. Que sea un plato dulce. Habíamos estado viendo de, hacemos un plato salado y un postre, que, bueno, derivamos que nos parece que un postre puede ser más significativo por el hecho de lo que te decía antes. Lo podés degustar en un restaurante, en un café, como también te lo podés llevar. Exacto. Y el concurso, ¿hasta cuándo va a tener vigencia? La inscripción cierra el 5 de octubre. Ah, ya estamos ahí nomás, faltan pocos días. Faltan pocos días. Las inscripciones son en el Centro Cultural. Ahí te inscribís y te dan las bases del concurso. Sí, los datos necesarios para la inscripción son nombre, apellido completo, DNI, la receta completa, como decía Sandra, ¿no? Esos datos son fundamentales. Exactamente, los datos fundamentales. Se va a nombrar un jurado de 5 personas. Sí. Los jurados no van a saber la identidad del concursante, sino que va a ser anónimo, el concursante se va a presentar en un sobrecerrado, los últimos tres números de su DNI, evitemos todo lo... Lo que puede llegar a... Cualquier suspicación. Exacto, exacto. Entonces, para darle más transparencia. Totalmente. El jurado no va a saber... ¿De quién es? ¿De quién es? Y para que nadie diga, ah, no, eligió el pobre de la tía. Que puede pasar, porque... Y si sale rico, no. Si sale rico, no importa quién es. No hay chances de... Pero bueno, para darle un poco de transparencia, los concursantes van a ser anónimos para el jurado. Esto se va a estar haciendo el 13 de octubre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural, ahí sobre la calle Anchorena. Ahí mismo se va a determinar al... Al ganador. Al ganador. O sea, imagino que se van a presentar los platos que haya y, bueno, ahí irán más haciendo aprobación, ¿no? Quedan 5 seleccionados. 5 seleccionados que son los que van a ir a ese día, a esa hora, con el jurado, y van a decir, bueno, de estos 5 quedaron. Y la elección previa, ¿quién la va a hacer? ¿Ustedes mismos? ¿La va a integrar también el mismo jurado? ¿De los postres que van a llegar a ser presentados ese día? No, el mismo jurado, digamos. Uno va a ir pasando, porque seguramente van a ser una cantidad importante y van a ir sacando, reduciendo, hasta llegar a una cantidad X que el jurado pueda aprobar. Porque imagínate, 100 postres, 5 personas es... Es demasiado. Ojalá sean más de 100, que sean muchos más. Se te sube la glucemia. Claro. Por favor, que nadie termine con un ataque de glucemia. Y algo de lo que ellos hacían ilusión antes de entrar al aire, que, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos fiestas, pero son, por ejemplo, la fiesta de la empanada, la fiesta de el otro. Pero ellos lo que quieren remarcar, como lo están diciendo, es algo diferente. Que es por eso que están haciendo esto de algo dulce. ¿Y tienen pensado por ahí también, Germán, con la dirección del turismo, lograr una fiesta puntual del postre? ¿O exhibirlo en todas las que haya en Varadero? No, la idea es, como te decía, saquemos el postre típico de Varadero, lo abrimos a todos los comercios que lo quieran hacer y comercializar. A la persona ganadora le vamos a dar, aparte tienen un premio en efectivo que es de 10.000 pesos, se le va a dar un stand en la Feria del Mate, que se va a hacer ahí mismo, ese mismo fin de semana. Exacto. Y durante un año, en todas las fiestas populares que organiza la municipalidad. O sea, van a tener participación allí. Van a tener participación allí. Muy bien. Es una manera también de difundirlo, ¿no? Y tiene continuidad, claro. Sí, la idea es, bueno, difundirlo, promocionarlo, invitamos, desde la dirección de turismo, invitamos al equipo de promoción y calidad turística, la subsecretaría de turismo de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Ellos van a venir como veedores y después para darle un poco de promoción a nivel provincia, tanto del concurso como del plato. Bueno, qué importante. Exactamente. Sí. Queda como un registro de propiedad, digamos, de la autenticidad del plato. Exactamente. Y bueno, estábamos hablando de ver, de darle un poco de trascendencia. A fin de octubre se realiza la FIT, la Feria Internacional de Turismo, en la cual vamos a ir a participar desde la dirección de turismo. Y bueno, ver en la FIT cómo podemos darle un poco de trascendencia también a este plato que surja. ¿El jurado ya está elegido? Es gente local y se está arreglando con gente de Buenos Aires. Se está hablando, todavía no está... Hay gastronómicos en... No está elegido. Va a haber gastronómicos y va a haber no gastronómicos. Ajá, bien. Les digo que en cuanto a la calificación, el jurado va a calificar el carácter tradicional del plato, el empleo de ingredientes locales, como ellos han dicho, el gusto y el aroma, la presentación y la creatividad, por supuesto, y la presentación por escrito del participante, de la justificación de su propuesta gastronómica, como decía Germán recién, un poco la historia. Un poco la historia, ¿qué te transmite? ¿Qué te transmite este plato? Nosotros, cuando hablo de nosotros, los argentinos, por la gastronomía tenemos algo, una cierta sensibilidad, con lo cual, bueno, la mesa siempre te convoca, convoca a compartir. Claro. Entonces decíamos, bueno, a ver, la historia, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae este plato? ¿A dónde nos lleva? Así que, bueno, un poco la idea era eso, de que presente la historia. Y después, bueno, también, un poco la idea es, esa misma historia del plato, presentársela a los turistas, para que el turista sepa... ¿Por qué ha pasado? Que mucha gente viene y te dice, ¿y acá qué plato tienen? ¿O cuál es la bebida que me ha recomendado? ¿Qué me puedo llevar? Sí, sí. Claro. Y que quede un recuerdo como este para aquellos que visiten Varadero. Tal cual. O que nos elijan por tal cosa. Tal cosa, o no. También puede ser importante. Sí, sí, voy a Varadero porque está dentro de otras atracciones que podemos tener. Voy por esto, como decíamos, que vos decías, no me gustan las comparaciones, pero hay gente que va a San Pedro a comprar en Saimada. Sí. Lo hacemos, ¿eh? Porque yo he ido también. Claro. A comprarlas, sí, sí. Nada, van a eso. Por postre. Es cierto. Bueno, ahora es la oportunidad que nosotros lo tengamos en nuestra ciudad. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pueden ingresar a la página de Conocer Varadero, allí van a tener también a través del portal toda la información. Sí, nosotros en un rato, en tu línea directa, va a estar completo todo el detalle del concurso para que lo puedan ver y por ahí los tiempos que a través de la radio no se pueden contar, pero van a tener ahí todo el instructivo. Y recuerden que el plazo de inscripción es hasta el 5 de octubre. ¿Eh? El 5 de octubre. Por cualquier información, por supuesto, tanto en el Centro de Cultura, allí pueden recibir todo. Y la inscripción es ahí, en el Centro Cultural. Chicos, mucha suerte, gracias por haber venido y ojalá que salga lo más rico posible. No, por favor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión, por darnos el lugar de poder difundirlo. Por favor. Todo esto. Y bueno, después de que pase el concurso, vendremos y charlaremos. Esperemos, nos invitan nuevamente. Por favor. Queda abierta la invitación con la condición de que venga el postre. Algo. Si nos dan mate. Si nos dan mate. No, no son lourdes, trajiste uno solo y para mí nada más. Es verdad, porque no volví. No, no. No volví, es verdad. No nos van a entregar el postre. No nos van a entregar el postre. Pero bueno, se quedó trabajando. Se quedó trabajando. Está bien. Sandra Germán, gracias a los dos por haber venido. Muchísimas gracias. Recuerden entonces este concurso de El Dulce Valadero, así como se llama, donde vamos a elegir el postre típico de nuestra ciudad. Las ventanas del alma. No hay tiempo para perder la revolución.